En un lugar de la mancha de cuyo nombre no quiero acordarme puso su arte genio y pluma nuestro ilustrísimo Cervantes Corre el tiempo, vuela y va ligero, no volverá y erraría el que pidiese o que el tiempo ya se fuese o viniese el tiempo ya Cosas imposibles pido, pues volver el tiempo a ser después que una vez ha sido no hay en la tierra poder que a tanto se haya extendido Busco en la muerte la vida, salud en la enfermedad Y en la prisión libertad, en los cerrados salida Y en el traidor lealtad Busco en la muerte la vida Busco en la muerte la vida Si mi fue tornase a es, sin esperar más será, o viniese el tiempo ya de lo que será después. Al fin, como todo pasa, se pasó el bien que me dio fortuna, un tiempo no escasa y nunca me lo volvió ni abundante. Ni por taza. Busco en la muerte, en la vida, salud en la enfermedad, y en la prisión libertad, en los cerrados salirá, y en el traidor lealtad. Vivir en perpleja vida, ya esperando, ya temiendo, es muerte muy conocida, y es mucho mejor muriendo buscar al dolor salida. Sería de mi interés acabar, mas no lo es, pues con discurso mejor me da la vida el temor de lo que será después. Era hidalgo y generoso, ese señor tan sincero, era hidalgo y generoso, y la eligió por amante, a Dulcilla del Toboso, era hidalgo y generoso. Fue don Miguel de Cervantes, ese señor tan sincero, fue don Miguel de Cervantes, que con su obra el Quijote, nos dio fama al mundo entero. Fue don Miguel de Cervantes. Fue don Miguel de Cervantes. Fue don Miguel de Cervantes. ¡Sí! Fue don Miguel. Fue don Miguel de Cervantes. Fue don Miguel. Fue don Miguel. Gracias.